¡Suscríbete al canal! La tentativa de algún club de llevarlo de afuera, en Olimpia dijeron no, no vamos a transferir, no tenemos. Saúl Salcedo lo quiere Racing, a préstamo, y Berly González, que se moneja en trascendido, niño, que podría ir a libertad. Analicemos a Luis Arate primero, selección nacional y un alto crecimiento futbolístico o no. Sí, y rápido, rápido. En un momento de necesidad, Olimpia apareció para cubrir un hueco siempre complicado, como es la zona defensiva, y terminó cumpliendo tanto así que lo llevó incluso a ser citado por Guillermo Barros Esqueloto. ¿Qué tiene, Deni, vos que fuiste central o lateral? ¿Qué tiene Salate a favor? Excelente, central realmente técnicamente es muy bueno, con la pelota sabe, marca muy bien, se equivoca poco, y yo veo que tiene potencial para seguir mejorando todos los días. Le hago una pregunta, ¿es centrado en lo que hace? ¿No sale por salir? Así mismo. Es un central sobrio, sobrio, seguro. En el sentido de ubicación, ¿verdad? Eso tiene a su favor, sentido de ubicación a la hora de cortar, y también lo que me sorprendió de entrada, porque generalmente cuando un chico debuta en primera división, en un momento tan complicado, muchas veces se saca la responsabilidad encima, reventar pelota es lo más fácil, pero él como que se anima a algo más, a un primer paso, a salir jugando, tiene a su favor. Yo apuntaba principalmente fuera de su característica, es un ex libertad, fue a España, iba a fichar allí por un equipo, después cuando llega a Olimpia, llega así, costó cero para Olimpia, el 50% para mantenerse a un empresario español, y el 50% a Olimpia. Bueno, pero de hecho, Olimpia puede escuchar, pero no lo trafiere porque no pide de incorporar a jugadores. Claro, claro, exacto. Así es. Lo puede transferir. Un plus Arturo también que tiene, no hace falta, mira que sale Olimpia, su falta, Saúl. Perdón, Salate. Sí, Salate, sabe jugar, o sea... Es sobrio. Es sobrio. Es lo que le dije a Denis, es sobrio, se lo ve sobrio, hace lo necesario, no es aparatoso. Así mismo. Ese, ¿verdad? Así mismo. Saúl, vino a la Olimpia, le costó readaptarse, anda bien, y Racing lo quiere hoy a préstamo, según la información que viene de la Argentina. Así mismo. Este año mejoró mucho, Saúl, porque el año pasado le había costado bastante, estuvo irregular, pero ahora se ganó ese puesto de liderazgo, me parece, en la defensa de Olimpia. Incluso antes de salir de nuevo transferido a Huracán, tampoco en Olimpia convencía tanto su rendimiento. En Huracán sí se mostró muy bien, incluso a partir de ahí tuvo en algún momento alguna excitación a la selección, y cuando volvió sí, le costó muchísimo. Coincidió cuando Olimpia mejoró mucho en su rendimiento, también Saúl alzó también su rendimiento y fue figurada en muchos partidos. Entonces, déjame preguntarte, Dani, y compañero, ¿quiere decir que una dupla hoy podría ser Zárate, Saúl? ¿Y qué pasa con Antolín? Ante la falta de ritmo, de competencia, yo creo que difícilmente vuelva así. Si vuelve Fabián, y también Zárate y Charcedo, ¿ellos son los centrales? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora Antolín el martes estaría para jugar, obviamente, si está 100% recuperado, porque Zárate vino del viaje largo recién. Pero más adelante hay que ver cómo vuelve Antolín, porque él casi dos meses estuvo fuera. No, el ritmo internacional es muy distinto. Pero el caso de Saúl, ¿es 50% de Olimpia? 50% hoy, 50% de Montes, empresario. De Montes, y el que quiere Racine a préstamo no se va. El caso de Zárate. Zárate, sí. Perdón, pero no, Zárate, Zárate. 5% de Salseo es 50% de Huracán. Y no se va, porque a préstamo lo quiere Racine. A préstamo, sí, y más o menos el monto que manejan en Argentina que pediría Olimpia es 3 millones de dólares por ese 50%. Hoy no tienen aquí para Argentina. No hay forma. Y el crecimiento, pregunto Arturo a Denis, el crecimiento de Saúl no ha de ser por ese jugar con Antolín, cómo que te va transmitiendo esa... Lo que pasa es que cuando llegó, este... ¿cómo se llama? Saúl. El equipo no andaba bien de la Olimpia, entonces como que transmitía también mucha inseguridad en el fondo, no era lo que se esperaba de él. Y ahora cuando empezó a mejorar la Olimpia su rendimiento, Saúl alzó muchísimo su rendimiento. Pero igual, Denis, en buenos partidos de Olimpia o en aceptables partidos de Olimpia, a él le costaba desde lo individual. Cometía errores que ya no estaban acorde a un jugador con su recorrido y con su experiencia internacional. Especialmente en el esfuerzo que Olimpia hizo en traerlo. Claro. No fue para la imagen que se tenía de él, porque ya se tenía una imagen en el fútbol argentino donde ya estaba una versión mejorada. Era hecho. Era muy buena en central, era hecho. Vino aquí y le costó como que seis meses le costó. Ese es el caso de Saúl, le tenemos el caso de Zárate. Olimpia no los va a transferir, ya lo dijo Miguel Cardona, es algo que la fuerza sea muy alta. Deli González, ¿qué haría vos, Víctor Lujalba? Si te dicen libertad, lo quiere. Y es una decisión difícil porque hablamos de el mejor, me parece el mejor jugador de Olimpia hoy, el más decisivo ofensivamente, pero del otro lado está, si Olimpia lo vende, puede pagar la deuda, que es la que no le permite... Formar lo de libertad. Claro, claro, claro. Y vos, Denny Caniza, claro, si viene una oferta de libertad y te dice, mira, vos sos Miguel Cardona por un minuto. Y pensaría, viniendo a libertad pensaría. ¿Por qué? Y porque ya la gente Olimpia como que ya con el tema de Roque. Pero Olimpia necesita el dinero y libertad. Tiene la transferencia, ¿cuánto le dio de va a dar de...? Lo deshizo. Y deli la característica, no digo que vaya a buscar un reemplazante porque deli ya un jugador hecho, experimentado, con características propias, que no se crean que si va a deli va a ser una... ¿Cómo lo va a emular a julio? Porque son cosas distintas. O Federico... Vaya, justo a libertad, habiendo 50 mil jugadores en el mundo... Olimpia tiene que poner diciembre 12 millones de dólares en el mundo. O sea, que si continúa con esto, la lápida se la pone Olimpia, mismo a fin de año. Claro, claro. ¿Por qué eso así, niño? A libertad, a libertad, y ahora que tiene todo lado, Federico. Evaluaría cuál es mi prioridad en este caso, eso es la parte económica. Acordarte que Olimpia no puede, es irrevocable. Claro. Olimpia tiene que pagar, quiera o no quiera. Ya hay una sentencia. ¿Quién hace fin de año? Bueno, y no tiene más. ¿Y a vos te viene, Fabián? Seis y medio, seis, te dicen. Yo soluciono el problema. 50% de Olimpia. Es cierto, coincide lo que dice Víctor. Hoy es el jugador más desequilibrante que tiene Olimpia. Es capaz de... No digo solo, porque eso no existe en el fútbol, salvo Maradona, en su momento Messi, pero es capaz de, en un partido, definirte una situación. Pero Olimpia tiene que pensar a futuro y no solamente en uno, dos, tres partidos más del campeonato local o de Copas Americanas. ¿Cuál es el que fuese Olimpia? Necesita pagar. Dijo Miguel Cardona, son 10 a 12 millones. Sí. Y uno tiene que solucionar. Tiene que solucionar el tema. O si no, hay pérdida de punta. Hay un montón de razones. Sacrificar el momento actual, pero mirando un futuro un poco más esperanzador para Olimpia desde lo económico. No con libertad, no con libertad. Niño, y vos con libertad, y vos con libertad, sin oferta que hay. La única oferta que hay, y se llega a otra que hay. Con libertad con todo lo que pasó. Te tiran público encima, si fuese así o no. Pero Olimpia necesita el día, hace una campaña, un dólar, dos dólares, esta vez, ahora que estamos en el barco, esta pa' de San Juan, esa gran dormida, anda, venden Bellu, Friandaclub, algo va a ser. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Pero qué es lo que le pasa? Ah, le despansa. Le da cada fin de año para buscar los mecanismos ahora con los palcos que se hacen. En la mesa de fútbol a lo grande. ¿Vos lo vendés, Federico? Lo vendo. ¿Vos? Sí. ¿Cualquiera fuese? Sí, sí, sí. Lesionamos libertad porque se merezco mucho la probabilidad. No es oficial. ¿Vos, Víctor? Sí, cinco millones. Lo vendo, lo vendo. Ah, por seis, cinco, seis. Cinco, sí. ¿Lo vendés? Claro. Papá, un agujero importante y mirás para adelante. Más vale o mal arreglo a veces que un pleito largo. Más vale o mal.